Firman convenios de alianza CDH y clubes rotarios de Chihuahua, condena a ONU asesinato del periodista Cecilio Pineda en Guerrero, analiza CIDH avances y desafíos en protección de defensores de derechos humanos en Colombia. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y los clubes rotarios de la ciudad firmaron este 6 de marzo en el auditorio de la CDH un convenio de alianza y colaboración en el marco del Día Internacional de la Mujer con el objetivo de promover, enseñar y difundir los derechos humanos. José Luis Armendariz González, en su mensaje de bienvenida, destacó que los derechos humanos son una exigencia en el servicio público y que firmar este convenio representa una alianza estratégica para promover una cultura de respeto y conocimiento. Además, informó que en conjunto con los distintos clubes rotarios, desarrollarán funciones que contribuyan a integrar de una manera armoniosa a la sociedad este tema. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Cecilio Pineda Virto, cometido el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, zona de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. De acuerdo con la información de la Oficina de la ONU, Pineda Virto había sido amenazado previamente y lo habían notificado las autoridades correspondientes, entre ellas al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En un comunicado, el representante en México del Alto Comisionado pugnó por la investigación pronta e imparcial del crimen, con énfasis en los aspectos relacionados con la actividad periodística de Pineda Virto. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, abogó ante las autoridades del Hospital Escuela Universitario por las personas y sectores en situación de vulnerabilidad para que no se les limite ni obstaculice la atención en ese centro hospitalario. El defensor del pueblo también les instó a difundir por los medios a su alcance la garantía de la gratuidad de los servicios que presta principalmente para las personas que no tienen capacidad de pago. Agregó que las personas en condición de vulnerabilidad tienen todo el derecho de recibir asistencia médica, medicamentos y tener las condiciones necesarias de un buen tratamiento de forma gratuita. En el marco de un aumento en las amenazas y los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participó en un taller sobre promoción y garantía de la labor de defensores en ese país. La participación de la Comisión en este taller formó parte de las actividades de acompañamiento al proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Asimismo, el relator de la CIDH sostuvo una reunión con la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, que le informó sobre la nueva política de la Fiscalía respecto a la priorización de investigaciones de violaciones cometidas contra las y los defensores de derechos humanos. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio. También le invitamos a que visite nuestra página www.dhnoticias.mx